El cantante apuntó contra Lam por una pregunta a sus hijos Mau, y Ricky Montaner y el conductor le respondió picante en Twitter. Una pregunta del notero de la mamá, y Ricky Montaner en los Martín Fierro 2022 enojó a su papá, Ricardo Montaner, que apuntó contra el programa de Ángel de Brito. Mau y Ricky dieron por terminada la entrevista a los MF 2022 cuando les preguntaron por el enojo de Ricardo con otro notero del programa de América. En este contexto, el cantante se hizo eco de la noticia que informa sobre el fastidio de sus hijos en la premiación, y criticó tanto a Ángel como a su ciclo. Ejemplo de gente tonta, periodismo tonto. Se llama Lam o algo así. Viven en Argentina el país de, Spinetta, Charlie, Diego, Borges, Sábato, Sabatini. Messi. Tinegi, Susana, Mirta, Sandro, Cerati, Mores, escribió en Twitter, repicante. Tremenda respuesta de Ángel de Brito a Ricardo Montaner. No estás a la altura de ninguno de nuestros artistas mencionados. La soberbia es un pecado capital. Saludos, Cachita, le contestó Ángel al cantante, con firmeza. Tremenda respuesta de Ángel de Brito a Ricardo Montaner. Tremenda respuesta de Ángel de Brito a Ricardo Montaner. Gracias.